En junio de 2020, le preguntaron al experto Gatel, en una de sus conferencias nocturneras, más o menos cuántos muertos se proyectaba que habría en México con el asunto de la pandemia. Él, con sus propias palabras, fue Gatel quien dijo que en un escenario muy catastrófico estaríamos hablando de 60 mil muertos. ¡Wow! Increíble, ¿cómo? 60 mil muertos. Un año después de esa declaración, en junio del 2021, llegamos a 230 mil muertos. Estamos hablando de 3.8 veces más que el escenario catastrófico que pronosticó el experto Gatel hace un año. Un año. México, junio del 2021, es el cuarto lugar en defunciones de todo el mundo, en número de muertos. Pero es el primer lugar en el mundo, en países grandes, desde luego, primer lugar en el mundo en letalidad. Para que se den una idea de lo que esto significa, es más probable que te mueras en México, y de eso se trata la letalidad, muertos por contagio, es más probable que te mueras en México, que en Rusia, que en China, que en Estados Unidos, que en Brasil y que en India. Ocho veces más que en India. Si un indio y un mexicano van al mismo tiempo a un hospital, la persona de India tiene ocho veces más probabilidades de vivir. El mexicano tiene ocho veces más probabilidades de morir. Esos son los números fríos. ¿Dónde está el buen trabajo del doctor Gatel? Yo no estoy para convencerlos. Ahí están los números. Los pueden revisar en cualquier momento. Y son los números oficiales. Los números que él da. Y toda su gente. Desde luego hay un subregistro. Desde luego hay más de los que se dicen. Y no lo digo yo. Lo dice el Registro Nacional de Población. Es decir, estos 230 mil no deja de ser un estimado, una cifra, pero no es la cifra real. Hoy hay un relajamiento en todo el país. Hay hasta regreso a clases, reuniones. La sana distancia ya no existe. El uso de cubrebocas cada día disminuye. No nos ha llegado la ola de la ola de la ola, afortunadamente. Pero no por Gatel, o no por los servicios de salud, o no por el país. Son circunstancias que afortunadamente no nos han llegado. Sí, ha mejorado el número de vacunación. Pero todavía faltan muchas, 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 muchas personas por vacunar. A mí apenas me acaba de tocar la segunda dosis. Y estoy hablando que me esperé desde la primera dosis hasta la segunda dosis, 62 días. Así que ya no va a haber conferencias nocturneras. Pero la pandemia sigue. Quizás ya no sepamos todos los días de Gatel, pero seguramente vamos a saber de él, pues, me imagino que en las mañaneras de los martes y en algún otro mensaje que pueda dar. Ha sido un rotundo fracaso el manejo de la pandemia en México. Y como el responsable, vocero o encargado es Gatel, pues él es el responsable de la irresponsabilidad de este gobierno. Quien no lo quiera ver así, en serio, no me interesa. Ahí están los números, ahí están las pruebas y ahí está todo eso. Por eso, qué bueno que se va Gatel. Qué bueno que ya no vamos a saber de él. Pero qué malo que la pandemia siga. Qué malo que se va porque una periodista cubana, por cierto, se atrevió a ponérsele al brinco. Qué bueno que ya se va para que ya no lo veamos diario. Pero qué mal que tengamos en México todavía una pandemia que mucha gente cree que ya terminó y no ha terminado. Así que, pues voy a tener que decir lo que dije el primer día que hablé de esta pandemia hace ya mucho más de un año en este mismo espacio. Si tú, si tu vida depende de un estúpido presidente, de un estúpido subsecretario, o de un estúpido secretario de salud, o de un estúpido gobernador, o de un estúpido presidente municipal, ya te fregaste. Porque la vida que está de por medio no es la del presidente estúpido, ni la del Gatel estúpido, ni la del Alcocer estúpido, ni la del gobernador estúpido. Es tu vida. Yo no soy nadie para decirte lo que tengas que hacer. No soy especialista en estos temas. Soy periodista. Y te digo, la pandemia continúa. Con o sin las nocturneras de Gatel. que afortunadamente ya no lo veremos diario. Porque si fuéramos decentes en este país, cosa que no somos, Gatel hace mucho tiempo que debió haberse ido por la puerta de atrás.